La vida de la vida, no sé qué yo pensaba. ¿Qué te lo hago, cuatacín? Estoy triste, cuatacín, porque mi vida ya va a ser el día de la madre y yo no tengo nada para alegrarme a mi mamá, cuatacín. Estoy triste, cuatacín. Ay, cuatacín, ya no ten triste, hombre, porque hoy en Mazatenango, agencias guay, calzadas centenario, hay buenos regalos, promoción para la mamá. Ay, vámosle, muchachos. Hola, qué tal, tío Chumilo, bienvenido a Agencias Guay, en estas grandes promociones que tenemos el día de la madre. Paso en marcha, tío Chumilo, mire qué guante. ¡Tú, tío Chumilo! ¡Ay, lotería! ¡Ay, así me gustan a mí los tutsundes! ¡Ay, ahorita vamos por la promoción! ¡Ay, quién quise mi lleno, ni tú también! Ese es mi ídolo, tío Chumilo. Ese es mi entrele con todo. Tío Chumilo, ¿qué es lo que anda buscando usted en especial? Tenemos grandes promociones en variedad de productos para el día de la madre. ¡Ay, señorita! Yo quiero llevarle todo esto por mi mamita, pero no tengo pistas. ¿Y qué tiene chumul aquí a mi pista? ¡Ay, batería! No tengas pene, amigo, que yo te voy a ayudar. ¡Ay, señor! Yo no traigo pistas, señor. La verdad que lo que gano, fin de mes me pagan. Pero a mí me dijeron que aquí hay chancecitos. No sé si es cierto. No se ponga triste, tío Chumilo. Aquí en Agencia del Guay, Calzada Centenario, Mazatenango. Con solo presentar su DPI, recibo de luz, usted se puede llevar cualquier producto en confianza. Entre amigos, Agencia del Guay. ¡Ay, mi tutsa! ¡Ay, mi tutsi! ¡Ay, señorita! Este que la vi, ¡ah! ¡Cupito me frechó! ¡Ay, mira, batería! ¡Y van a llevar! ¡Ay, yo digo que este es el licuador! Ahora, tío Chumilo, ¿y usted cuánto queda la mamá de batería, pues? Tío Chumilo, ¿y cuánto queda mi mamá, pues? ¡Ay, batería! Yo a tu mamá, la Micaela, la quiero mucho, papá, de aquí al cielo. ¡Tío Chumilo, papá, papá, pues sí! ¡Ay, no! Esperate, tu papá, tío Charuca. ¡Ay, señor! La verdad que venimos acá porque queremos llevar el mejor regalo a doña Micaela. ¡Ay, doña Micaela! ¡Ay, a tu mamá, papá, le van a comprar ese regalito! ¡Ay, ni modo, señor, que hay chancecitos de llevarme otro producto únicamente con mi DPI. ¡Ay, mi recibo de luz! ¡Qué pícaro, ¿verdad, tío Chumilo? Y no que solo yo era, pues, dice. Pero no se preocupe, porque con su recibo de luz y su DPI se puede llevar cualquier producto. Aquí en la agencia de la Guardia le hacemos un combo electrodoméstico. Se lleva su lavadora, se lleva su refrigeradora y se lleva su estufa para que usted se la regale a la señora Micaela. ¡Qué pícaro, tío Chumilo! ¡Ah, tío Chumilo! ¡Trae muestra a la mamá, verdad, a mí! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! ¡Gracias, tío Chumilo! ¡Vamos a darse la galita, que señor, mi mamá se va a poner bien contento con ese de pie, papá, y con ese de galo, tío Chumilo. ¡Ay, batería! ¡Ay, mi amigo, una pregunta! ¡Ay, fíjese, qué requisito hay para llevar a la mamá! ¡Qué requisito hay que dar! Tío Chumilo, aquí recibimos únicamente requisitos para los productos. Y señor Maritza, no creo que le haga caso. ¡Ay, quién diría que con mi TPI! ¡Hasta Busquerón me viene a traer aquí el dinero de la madre en agencias guayas! ¡El es Chumilo, que como él no hay dos! ¡Con batería y Jorgeis siempre son la mera tos! ¡Con su vestimenta blanca y su teco mate! ¡Ellos son los cuatacines, los comediantes de guate!